En las últimas horas, Pesopluma se convirtió en tendencia por la filtración de un video en el que se lo puede ver de la mano con una mujer que no es Neki Neko. El material fue registrado en el marco de una fiesta en Las Vegas, luego del Super Bowl. La rapera argentina se encontraba por esas horas en una gira artística recorriendo países como Costa Rica y Bolivia. Tras la viralización del video, eliminó de sus redes todas las fotos en las que compartía su amor con el cantante mexicano. Aunque ella borró todas las fotos con el artista, él sigue conservando en su feed varios posteos con ella. La confirmación de la ruptura, la primera en hablar, fue Neki Neko. El cantante mexicano y la rapera argentina estaban en una relación de noviazgo desde octubre del 2023, cuando mediante una historia de Instagram lo hicieron oficial. ¿Qué opinas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!